El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se llegó a un acuerdo para que cese el fuego en Ucrania desde el próximo domingo. Hemos llegado a un acuerdo sobre lo importante, dijo el jefe del Kremlin tras la cumbre en la capital bielorrusa, en la que participaron también los líderes de Ucrania, Petro Poroshenko, Alemania, Angela Merkel y Francia, François Hollande. Putin dijo que el acuerdo contempla la retirada del armamento pesado desde la actual línea en la que se encuentran las tropas ucranianas y desde las posiciones que ocupaban los rebeldes en el momento de los acuerdos de Minsk, firmados en septiembre. Mientras tanto, los combates no cesaron en la convulsionada región oriental de Donetsk, donde al menos siete civiles murieron y otros 14 han resultado heridos por fuego de artillería, informaron las autoridades municipales de esa ciudad, principal bastión de los separatistas. Al igual que en las últimas semanas, la mayoría de los ataques lanzados por los milicianos estuvieron concentrados en la ciudad de Devalsevo y sus alrededores. El conflicto comenzó hace un año cuando los habitantes de las regiones orientales de Ucrania se levantaron en armas en contra de las nuevas autoridades surgidas de un golpe de Estado. El gobierno lanzó una operación antiterrorista contra los seccionistas, en la que más de 5.000 personas han muerto, según la ONU. Ucrania se levantó en contra de las regiones orientales de la ciudad de Devalsevo y sus alrededores.